Con ocasión de las lluvias caídas sobre Barranca Bermeja en las últimas horas, varias son las familias que han resultado damnificadas. Este es el caso de una familia en el barrio Limonar, donde sus vecinos buscan la ayuda oficial y también la ayuda de la buena voluntad ciudadana. Hacemos un llamado a la comunidad de Barranca Bermeja por cuanto el aguacero de ayer, un tronco ha caído en esta casa y pues ha afectado la estructura y parte del tejado de la vivienda. Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que ojalá pueda ayudar a esta familia de Barranca. Otros afectados por la lluvia son los del barrio Nueva Esperanza, como lo narra una de las vecinas que han resultado damnificadas. La problemática que tenemos es que cada vez que llueve nos inundamos, ya que hay niños, hay adultos mayores. Aquí necesitamos como un canal o un tubo para que saque el agua lluvia de acá, porque aquí en el barrio no hay aguas lluvias, no hay aguas lluvias acá, por lo tanto entonces cada vez que llueve nos inundamos acá en el barrio, porque anteriormente el agua salía por un callejón que había, porque no habían construido la señora ahí, en el lote que había vacío. Y los vecinos del parque infantil de nuevo envían imágenes del impacto de las lluvias del lugar en el sistema de alcantarillado del sector. Los vecinos están de nuevo reclamando la actuación del gobierno distrital para resolucionar esta problemática que viene de tiempo atrás.